Fracho juega ronda con los mendiguitos y mira lo que les hace Puebemos en el bosque mientras el lobo está ¡Lobo está! ¡Me estoy poniendo los zapatos! Puebemos en el bosque mientras el lobo está ¡Lobo está! ¡Me estoy poniendo el sombrerito! Puebemos en el bosque mientras el lobo está ¡Lobo está! ¡Ya estoy listo para comérmelos a todos! ¡Corran todo lo que quieran, mendigos murosos! ¡Pero algún día me los voy a alcanzar y me los voy a comer a todos!